Se pusieron de acuerdo y se estableció la fecha de inauguración de la quinta edición de la Copa UCB. El administrador de menores de la UCB, Juan Diestra, confirmó que este año habrá una gran novedad en el esperado campeonato, que reúne como cada año a los equipos más representativos de la ciudad y del país. Había una propuesta, se ha comprometido el gerente a apoyarnos para que este torneo se internacionalice. Ahora él ha ofrecido, nos va a apoyar para invitar equipos del extranjero que ven a participar en este campeonato. Diestra agregó que el trabajo con esas divisiones menores es constante y durante todo el año, a diferencia de otras escuelas y academias de fútbol. Asimismo, la preocupación de la dirigencia no solo está basada en la formación de los pequeños, sino en mejorar el nivel de los profesores. Tenemos, por ejemplo, la participación de nuestra categoría 2003, que en el mes de julio va a viajar por espacio, un mes va a hacer una gira por Europa. Ya ustedes conocen el trabajo que se ha venido dando anteriormente, ya es un tema que está proyectado a nivel nacional y nuestra labor consiste en seguir fortaleciendo ese trabajo. Estamos trabajando sobre la base, tenemos en mente, hemos programado, ya estamos coordinando capacitaciones para nuestros profesionales, para nuestros entrenadores de divisiones menores. Recordemos que el año pasado el campeonato congregó a más de 100 equipos y esta edición no será la excepción. Todos tienen la posibilidad de formar parte de este gran club, ya en eso se ha manejado, incluso hay gente, tenemos gente que viene del Valle, vienen de Casa Grande, Pacasmayo, viene gente de la Sierra, de Guamachuco, de Otusco, esto es totalmente abierto para todos. Gracias por ver el video.